El Intendente ha propuesto que la noche más larga no solamente sea cultural, sino también deportivo, por eso que hemos armado algunos eventos. Hoy estamos arrancando con todos los eventos deportivos. En este momento estamos viviendo la séptima edición del Campus del Fin del Mundo. Nos está acompañando Ricardo Bojanich, uno de los mejores entrenadores de minibásquet de la Argentina, Leandro Carbonell, que nos acompaña hace siete ediciones, y Panchito Hasen, jugador de la selección argentina, de Bahía Vázquez, ha jugado muchos años en Europa, así que es una gran alegría no solo para nosotros, sino para todos los chicos que están disfrutando de esto. Este es el primer turno, van a participar 120, 130 chicos de toda la ciudad y de todos los clubes de Ushuaia. Precisamente, bueno, ¿cómo están viviendo los chicos lo que tiene que ver con esta iniciativa? La verdad que los chicos, cuando por ahí ven los videos de Pancho con la camiseta argentina, y no verlos jugar en Europa, la verdad que a mí me causa mucha alegría ver la cara de los chicos, y nada, uno cuando tiene esa edad y ve semejantes jugadores, sueña por ahí estar a la altura de estos jugadores, y nada, es transmitirle a los chicos un poco de esto, de la pasión de que ellos viven en ciudades donde se vive el básquet de una manera tan importante como Bahía Blanca, o Ricardo Bojanich, que es de Pergamino, donde también el básquet es muy importante. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la noche más larga, precisamente, bueno, ¿cuáles van a ser algunas de las actividades que van a estar desarrollando a lo largo de todos estos días? Hoy, por ejemplo, día viernes, terminado el campus a las 20 horas, hacemos una jornada que se llama La Noche de los Abuelos. La idea es que todos los vecinos de Ushuaia puedan tener una noche donde disfrutar. Vamos a estar de 20 a 24 con distintas actividades, juegos, los profes del polideportivo, van a estar trabajando con ellos, vamos a hacer pizza libre para también compartirlo con ellos, va a venir el intendente a saludar. El día sábado continuamos con el campus, y a las 20 horas otra vez hacemos una masterclass de Zumba y de Body Combat, y tiene algunas sorpresitas que ya se van a enterar, es una clase solidaria donde estamos pidiendo leche y pañales para ayudar a algunos merenderos. Y el día domingo hacemos la marcha a las luces, que este año le agregamos la mascota, vamos a estar trabajando con zoonosis, vamos a dar la vuelta a la bahía encerrada, le damos unas barritas de LED para ponerle un poco de color a esa caminata. Así que en la segunda edición invitamos a todos los vecinos a estas distintas actividades que se sumen y que disfruten de esta fiesta que es de todos los vecinos de Ushuaia. En cuanto a lo que tiene que ver con las actividades deportivas, bueno, ¿dónde se puede consultar el cronograma de las mismas para poder participar, sumarse? Las actividades las pueden consultar acá en informes del Podideportivo, a partir de las 8 de la mañana ya está el personal dispuesto a dar la información. También te quiero decir que hoy Ushuaia también juega la semifinal del torneo nacional de futsal, y mañana, si Dios quiere, y gana hoy, tendríamos la final acá en el Cochecho Vargas, donde los vecinos también están acompañando mucho, te digo esto porque este torneo también está enmarcado dentro de los festejos de la fiesta nacional de la noche más larga.